El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen, Madre y Señora Nuestra recordando la encarnación te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios la Virgen dijo al contestar que se haga en mí según has dicho se cumple en mí tu voluntad. Virgen, Madre y Señora Nuestra recordando la encarnación te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Y al verbo para redimirnos tomó su carne virginal vivió hecho hombre entre nosotros librándonos de eterno mal. Virgen, Madre y Señora Nuestra recordando la encarnación te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen, Madre y Señora Nuestra recordando la encarnación te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen, Madre y Señora Nuestra recordando la encarnación Virgen, Madre y Señora Nuestra recordando la encarnación Virgen, Madre y Señora Nuestra recordando la encarnación